Apside de San Clemente de Taúl El Apside de San Clemente de Taúl es una pintura románica del siglo XII, en torno al año 1933, realizada en el Apside de la Iglesia de San Clemente de Taúl. El Apside es la parte posterior del altar mayor de una iglesia, saliente por el exterior, que tiene planta semicicular o lobular, y una cubierta generalmente abovedada. Es una de las obras maestras del románico europeo, y actualmente se expone en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Antes de hablar más específicamente de esta obra, vamos a hablar primero de las características de la pintura de su época. En esta época, los temas, muy repetidos, son casi únicamente religiosos, coincidiendo con la escultura. Tienen una función didáctica, deben enseñar al hombre el contenido de las escrituras de la religión cristiana. Deben de ser claras y sencillas de interpretar, ya que sustituyen a los textos. Estas no pretenden reproducir la realidad, ya que por encima de la representación naturalista de los personajes destaca el valor expresivo, narrativo y simbólico. A veces es tan simbólico que parece abstracto o antinaturalista. Las composiciones son muy simples para facilitar su lectura y comprensión, y hay un predominio claro de las simetrías. Utilizan la jerarquización espacial, donde el pantocrator se encuentra en el centro, las narraciones del Antiguo y Nuevo Testamento en los laterales, y las lecturas se leen de izquierda a derecha, y de arriba a abajo. También podemos destacar el predominio del dibujo sobre el color. El dibujo se realiza con contornos muy gruesos y negros. Los colores son planos, intensos y puros, es decir, sin degradados, lo que da lugar a una pintura sin volumen ni profundidad. No hay movimiento real. Las figuras aparecen hieráticas. No presentan proporcionalidad ni perspectiva. Son frontales, individuales, sin relación entre ellas, colocadas en franjas o a la misma altura. Como he dicho antes, no intentan mostrar profundidad ni volumen, ya que huyen del naturalismo, y utilizan muchos convencionalismos. Un dato importante sobre las pinturas del románico es que en el siglo XIX se decide que el color del románico es la piedra, y se limpian, entre comillas, todas las paredes que estaban enlucidas y pintadas con obras. En España solo se conservan algunas pinturas de pequeñas iglesias, ya que en las grandes se realizaron reformas, se cubrieron o se eliminaron. El autor de esta obra es el maestro de Taúl, de quien poco se sabe, pero que hizo que por su excepcionalidad y fuerza pictórica, esta obra se proyectara la modernidad y fascinara a artistas de las vanguardias del siglo XX, como Picasso o Francis de Picabia. Es una pintura al fresco, con toques de temple. Al fresco es la técnica que se utilizaba para pintar directamente sobre las paredes. La pared se cubre de yeso con varias capas de cal, y cuando la última capa está todavía húmeda, es cuando se empieza a pintar sobre ella. Así, los pigmentos se quedan integrados químicamente en la propia pared, lo cual aumenta mucho su durabilidad. Y la pintura al temple es una técnica de pintura en la que el disolvente del pigmento es el agua, y el aglutinante, algún tipo de grasa animal, glicerina, yema de huevo u otras materias orgánicas. La genialidad de esta obra reside en la combinación de elementos de diferentes visiones bíblicas, las del Apocalipsis, Isaías y Ezequiel, para presentarnos al Cristo del juicio final. Se trata de un pantocrator, la epifanía del dios legislador, todopoderoso, que viene a juzgar al pueblo, a quien encontramos en el centro de la obra en un fondo azul, sentado, rodeado por no mandarla, bendeciendo con su mano derecha en lo alto, y portando en la izquierda un libro sagrado, en el que pone, traducido del latín, Ego sum lux mundi, yo soy la luz del mundo. A sus dos lados encontramos las letras alfa y omega, que son respectivamente la primera y la última letra de la abecedad de lo griego, simbolizando que Cristo es todo, el principio y el fin. Alrededor de él encontramos el tetramorfos. Es una representación simbólica de los cuatro evangelistas, en la que en este caso están sostenidos por ángeles. El hombre representa a Mateo, el águila representa a Juan, el toro representa a Lucas, y el león representa a Marcos. Aparece también un querubín, que es un guardián del universo desde un plano divino, es en contacto directo con los humanos, aunque influyendo positivamente sobre ellos, y un serafín, que es el ángel más importante, consejero directo de Dios. Estos dos están situados en los extremos. En la parte inferior, enmarcados en arquerías, en un fondo rojo, azul y verde, con sus respectivos nombres escritos encima, y presentando isocefalia, que es la norma artística que alinea las cabezas a una misma altura, formando un friso continuo en las representaciones de grupo, en la que los personajes están representados en las filas del mismo tamaño, se encuentra la Virgen María, simétrica con el rostro muy estilizado, llevando en la mano derecha un rial, que es la copa de la luz, y cinco de los apóstoles, de izquierda a derecha, santo Tomás, san Bartolomé, san Juan, Santiago, y una última figura muy dañada, asociada a san Felipe. Podemos apreciar también, que san Juan es más ancho que el resto, por ser el autor del apocalipsis. Lleva el libro en la mano. Fuera ya de la cuenca absidial, pero relacionada compositivamente con esta, delante del abside, en la bóveda, se encuentran la Dextera Domini, la mano derecha de Dios, que representa el poder del padre, en el arco más cercano al abside, y el Angnus Dei, Cordero de Dios, que representa a Cristo sacrificado, vencedor de la muerte, en el segundo arco. En esta pintura, todas las imágenes son muy expresionistas, con un tratamiento cromático para impactar. Casi todos los colores son cálidos, excepto el entorno de Cristo, que es azul. El rostro es muy expresivo, los ojos son dos círculos negros, la nariz son dos líneas paralelas, que se prolongan en las altas cejas. La barba y el pelo son simétricas, y esquemáticas. Los pliegues de los ropajes, tienen trazos paralelos, muy marcados. Los pies están en V, sobre la tierra, y Cristo está sentado sobre el arco iris. Algo que me ha parecido interesante para enseñaros, ha sido esta reproducción virtual, que recrea las pinturas originales del abside, y de todo el presbiterio. Esta sería como se ve ahora. Y esta, ¿cómo sería en realidad?